Con la presencia del ministro de Deportes Hernán Solano, la Municipalidad de Corredores y el Midepor firmaron un convenio que dejó en firme el compromiso para la construcción de un gimnasio deportivo y recreativo en este cantón de la región sur del país. La idea es que esta obra sea una realidad en el menor tiempo posible y que impacte de forma positiva a la ciudadanía por medio de la práctica deportiva, la cultura y la recreación.